La ley de lobbies que Sánchez quiera aprobar este año brinda los negocios de su mujer. Ahí lo tenemos. El gobierno prevé aprobar este año la llamada Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés. Un proyecto que el Consejo de Ministros dio el visto bueno en noviembre de 2022, pero que estaba paralizado desde entonces y que dejaría fuera la actividad de lobby que realiza la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Pese a su polémica actividad, estrechamente vinculada a empresas que pueden contratar con el sector público, la futura norma no afecta atención a los familiares de los altos cargos, solo implicará a quienes sostenten poder en el Ejecutivo, a aquellos que tienen cargo oficial. El objetivo, por tanto, no es controlar las actividades de los cónyuges, aunque la Ley de Alto Cargo castiga determinadas actividades que puedan suponerles algún beneficio. Bueno, amigos, vamos a hablar precisamente de todo esto con Aitor Guisasola. Buenas noches, don Aitor. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Buenas noches. Estamos hablando de esa ley de lobbies que Sánchez quiere aprobar y que pretende blindar los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Esto es inaudito, crear una ley ad hoc para salvar a su propia mujer. ¿Qué opina usted? A ver, yo estoy harto de decir un sitio y en otro que vivimos en una dictadura. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque, bueno, pues aquí yo el otro día, pues la Leti ha ganado aquí la Copa del Rey y eso, pero es que la gente no se da cuenta que vivimos en una dictadura. O sea, lo que quiera Pedro Sánchez. ¿Y cómo una ley, usted que es un jurista, una ley ad hoc a favor de Begoña Gómez, ¿esto cómo se podría conjugar con el Código Penal que habla de tráfico de influencias, que hay denuncias contra Begoña Gómez en el tráfico de influencias, o como el conflicto de competencias? ¿Esto cómo se podría conjugar en este galimatías jurídico? A ver, si el Tribunal Supremo no se atreve a... Bueno, yo tengo, ya sabéis, la querella o varias... Si el Tribunal Supremo no se atreve a dar un paso adelante, pues estamos perdidos. O sea, es la única salvación que tenemos. Sí, porque lógicamente... Pero en este caso Begoña Gómez no está forada, tendría otro tipo de tribunal. Pero claro, efectivamente, tendría que tener mucho valor para juzgar a Begoña Gómez, ¿no? Sí, obviamente Begoña Gómez no está forada, cierto es, eso es Pedro Sánchez, pero al final, o sea, un jugador de instrucción cualquiera también tiene que tener, bueno, pues la suficiente, bueno, pues... Suficiente, bueno, narices para imputarla. Imputarla, yo no lo sé, yo tengo muchos procedimientos por ahí, pero es que al final los jueces no acaban de imputar aquí a estas personas. Yo no sé, no sé, creo que faltan un poco de, en general, un poco a los jueces les faltan un poco de, bueno, pues narices para imputar aquí a las que, no digo yo que luego les condenen, pero bueno, ya veremos a ver si luego tienen o no que ser condenados, pero por lo menos para imputarles.